El próximo viernes es 8 de marzo, una fecha marcada en violeta en el calendario. Las plataformas de mujeres han vuelto a convocar una movilización articulada en cuatro ejes, laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Hoy analizamos en qué se ha avanzado durante este tiempo y cómo siguen de vivas las reivindicaciones. Voces de diferentes generaciones de mujeres reflexionan sobre su realidad actual. La sanidad, el trabajo de la casa, no se reparte jamás a la huelga de España. Fue la primera huelga feminista en España. Querían que fuera histórica. Todas las previsiones quedaron cortas. Un año después están llamadas de nuevo al paro. Precisamente para dejar claro que no van a parar. No hay marcha atrás, dicen. El cambio ya ha empezado. ¡A la buena madre! 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 ¡No voy a las madreras por mí!